Buen maje, ya que se agarraron a un maje de uber graficando marihuana y cocaína y piedras, mano. ¿En serio? ¿Sí, vos? ¿Y vos de qué facultad crees que son? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy vamos a iniciar con esta nueva serie de videos que les quiero explicar. Va a tratar sobre facultades, tal y como lo dice en el video. Entonces, vamos a tratar de hablar sobre las diferentes facultades con las que puede pasar un ser humano. Por ejemplo, tengo un amigo que va a cambiar esa carrera como 15 veces, así que pues le mando un saludo. Y aparte de eso, hoy vamos a iniciar, como lo vieron en el título, la carrera de filosofía. Entonces, les dejamos unos clips y espero que lo disfruten. Bienvenidos. A la madre, otra vez parcial, pero bueno, ese Ferrari no se va a comprar solo. Bueno, otro día, otro toque. Ya olvidé mi encendedor chingada madre. Aquí hay una mochila. Ya me encontré un encendedor. Bueno. Un poquito de peces y guan. ¿Vos qué buena es la canción? ¿Cómo se llama? Peces iguanas, carnal. Está buena, ¿verdad? Está buena. Es un burbano, va a vos. Buena. Sí, buena. Buena rolita, va a vos. Para echarle tu gallito bien fría también. Está bien. ¿Vos? ¿Y de dónde son? Yo soy de Villanueva, carnal. Ojalá madre, yo también. No, también soy de Villanueva. Hay por los de Santa, ma. Qué de abuevo, ma. Sí, ma. ¿Vos si venís para lo mismo? Este rollo de la U y ver a qué entras y todo eso. ¿Te soy sincero, carnal? Yo ya sé para dónde voy. Sí. ¿Vos cuál es ese arólogo? El Norte, carnal. Norte. De Ricardo Andrade. Puchi, si escuchas un montón de música de acá, va. Bienísima, va. Sin modos, ¿eh? Te voy a enseñar otra vez. Dale, dale. Dale. Escúchame esto, escúchame. Puchi, si se escucha como que medio tribal, va a vos. Es como un duende. Se llama la Lush Nahual. La Lush Nahual, a la madre. Si lo había escuchado mencionar por mi tío, que es como medio robo, va a vos. Si, mo, entonces, retomando lo que estábamos, yo, pues, para filosofía, para filosofía, va, pues, yo estaba en eso, pero todavía no sé qué, qué entrarle, va. ¿Te gustaron las rolas? Si, mo, va para filosofía, carnal. ¿En serio? Si, mo. Por si, fumas weed. Si, mo. ¿Entras? Si, mo. Vamos, pero no es todo que no. Vivo, ¿eh? Vivo, ahí en la chicha ni que vende, vos. A huevo, vivo, vamos. Mano, pero es que no lo vas a entender, o sea, créeme que lo que te hablo es una onda. Cosmica, o sea, espacial, como decía Platón, va, vos. Salir de la cueva, explorar, todo eso, pues, ¿no? Necesitas, necesitas entenderlo, va, vos. Necesitas captar. Captarlo, va, vos. Bueno, yo lo único que sé es que no sé nada, hombre. Sí, carnal. Grande, grande. Hablando de eso, ya viste la serie de Sigmund Freud. Sigmund Freud. ¿Qué tal? Eh, vos, disculpa, no sabes dónde queda la facultad de filosofía. Mira, pero si, hermano. Mirá el logomazón que está por allá. Ah, sí, sí. Sí, bueno, ya es carnal. Bueno, hola. Vivo, órale. Por favor. ¿Qué pasó? He estado pensando en muchas cosas, hermano. ¿Cómo qué? Puchitas, ¿por qué el agua hirviendo endurece una papa, pero hablando un huevo, hermano? Ah, ya vas. Sí, hermano. ¿Qué ahora está pensando el primer hombre que ordenó una vaca, hermano? No sé, ni siquiera por qué vos estás pensando en eso. Sí, hermano. ¿Por qué los picapiedras celebraban Navidad, hermano, si estaban antes de Cristo? ¿Vos estás drogado, hermano? Un cacho, un cacho. Pues ya te decía todo esto, hermano. Ayer estaba viendo un documental de Nat Geo. Estaba viendo que hablaban sobre Dios y toda esa onda que la gente cree. Pero hay que pensar más allá de eso. Expandirnos, como explotar en los átomos. Pero, no sé, yo creo que no quieres echarte un toque y avanir el lujo. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar a clase. Ey, ey. ¿Por qué lo guarda? Si es clase de filosofía. Así va, así va. Démosle con todo. ¡Vamos! 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 Gracias.